Hola, bienvenidos, ¿cómo estáis todos? Soy Oscar Ergain, espero que estéis muy, muy bien. Y estamos aquí nuevamente con un nuevo vídeo de Legends of Monster o Pokémon VS. Y vamos a continuar la aventura y vamos a pasar el segundo gimnasio. Para ello vamos a tener que enfrentar a los entrenadores que quedan en camino. Y vamos a ir empezando, Pere, primero. Ahí sale, tipo volador. ¿Tú mañana trabajas? Sí. Vamos a hacerle un Smart Down, que es de tipo roca y debería afectarle bastante. Ahora saca un Gros Light con la habilidad de Intimidar. No tenemos ninguno más que sea efectivo, así que vamos a darle al mismo ataque. Perfecto, ahí cae. Ese volto es bastante rápido. Nos ha golpeado antes que nosotros a él. Primer entrenador derribado. Perfecto. Perfecto. Pues vamos a ir al siguiente. Podemos usar el Jotting tranquilamente. Vale. Hemos abierto el Matón Titi. Nos dice que chequeemos ahora mismo a ver lo que es. Pues nosotros vamos a hacerlo y ya está. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Vamos a irnos mandando al pueblo directamente después de esto. Aquí lo tenemos. Vale. Confirmar. Vamos a echarle un ojo. No está nada mal. Vamos a regresar a lo que nos interesa. Es una zona especial a la que siempre podemos volver. Además, como veis, estamos al lado. Siempre podéis moveros con el Jotting, aunque si le dais a la misión que tengáis arriba, pues os va a llevar directamente por si no encontráis, por si os perdéis o cualquier cosa. Vamos potencia contra potencia. Ganamos porque tenemos muchísimos más niveles. En el próximo vídeo diré lo que hay que hacer para ir obteniendo tantísimos niveles en tan poco tiempo. Utiliza reflejo, lo que va a hacer que los golpes físicos le duelan bastante menos. Bueno, buena estrategia con Cadabra. Ahí nos ha pegado bastante fuerte. Un golpe psíquico, es lógico. Ahora saca un Krabi. Ahora sí, vamos a hacerle perfecto de un solo golpe. Ganamos. Y ahí vamos a ir obteniendo experiencia poquito a poco para nuestro equipo. Y continuamos a por el siguiente. Recordar que si le dais a la pestaña Aventura, creo que no lo he dicho, pero lo digo ahora. Si le dais a la pestaña Aventura, podéis recoger cofres y recompensas según las estrellas que ganéis en cada una de las fases. Entonces, vamos a cambiar. Tenemos aquí ventaja. Vamos a sacar a Pikachu. Pikachu en este juego raramente no evoluciona de momento. Y hay mega evoluciones puestas. Vamos a hacerle un impact trueno. Va a ser suficiente. Nos ha dormido. Vamos a cambiar. Ahora sí, vamos a sacar a Glaceon y le vamos a hacer mordisco. Que ya sabéis que es buena bocada. Como digo, vamos a retirar a Glaceon. Y vamos a sacar a Mashok. Nos acaba de confundir. A ver si no nos pegamos nosotros. Solo va a utilizar Ascua. Nos va a hacer un poco más de daño. Ya que eso es día soleado. La habilidad que ya él ha activado. Abra. Vamos a hacerle el golpe físico. Aunque sea de tipo roca. Lo que pasa es que va a atacar primero. Eso va a hacer bastante daño. Pero de un solo golpe afortunadamente nos lo hemos cargado. Y sin acordarme que estábamos confusos. Que la podíamos haber liado. Y haber perdido nuestras tres estrellitas. Vamos al siguiente rival. Los que... ¿Vale? Periodista. Journalist. Será el nombre del periódico. Para el que trabajan. Por ejemplo. Hay un Koffing. Nuestros ataques de tipo lucha no le van a hacer mucho. Nos va a envenenar. Lógicamente. Lo más seguro. Nada más que ataque. Nos falla. Envenenado. Nosotros vamos a seguir. Perfecto. Y recordar. Hay que retirar a Machok. Antes de que nos envenenen. Un Clefard. Como no son efectivos nuestros ataques. Y estamos envenenados. Vamos a sacar por ejemplo a Pidgeotto. Y le vamos a hacer una paqueada. Y para terminar. Pues le haremos. Por ejemplo. Un remolino. Creo que será suficiente. Para acabar con ese Kefa. Perfecto. Y un Grimer. Otra vez. Este también nos puede envenenar. Lo cambia por un Jigglypuff. Vamos a seguir. Nosotros vamos a volver a hacer otro ataque ala. Le quedan 5 heridas. Nos ha dormido. Vamos a ver si despertamos. Eso ha sido un descanso por toda la cara. Ahora estamos dormidos los dos. Vamos a ver si alguno despierta. Si no, cambiaré de Pokémon. Perfecto. Yo he despertado. Él va a despertar en este turno. En el siguiente. Descanso lo que ha hecho. Vale. No ha utilizado descanso al despertarse. Con lo cual. Vamos a quitarnos lo del medio rápidamente. Vamos a hacerle un ataque rápido. Y vamos a acabar con él. Y ahora pues. Quedaría el combate contra el Grimer. La diferencia de nivel aquí. Hace bastante. Yo sé que Pidgeotto. Pidgeotto no es un Pokémon extraordinario. Pero a mí me encanta. Sobre todo sus próximas evoluciones. Siempre que he jugado. No hemos conseguido todas las estrellas. Esto es volver a luchar. Yo creo que no hemos perdido el Pokémon. Yo creo que es por el exceso de turnos. Que nos hemos llevado a realizar este combate. Y vamos a continuar. Con el siguiente entrenador. A ver si también lo conseguimos tumbar rápidamente. A este ciclista. Un Whipping Bear contra un Machoc. Vamos a cambiarlo del tirón. Y vamos a poner a Charmireon. Por ejemplo. Y vamos a ver si. El Whipping Power nos va a dormir. Dormir que nos parte. Vamos a ver si despertamos. Nos va a tener que pegar. Y eso va a causar. Perfecto. Pues como estamos dormidos. No nos va a poder envenenar con ácido. Seguimos dormidos. Lo malo es que. Vamos a cambiar. Porque me estoy viendo venir. Que no vamos a poder hacer demasiado. Esperemos que nos envenenen a la primera. Perfecto. Y vamos a usar nuestros colmillos helados. Será de un solo golpe. Turn 5. Yo creo que pasando del 10. Es cuando perdemos las 3 estrellas. Turn 6 ahora mismo. Lo que me va a hacer. Vale. No ha atacado. Perfecto. Porque. Sus ataques van a ser súper efectivos. Contra Glaceon. Con lo cual ha venido bastante de perlas. Que no atacara. Ahora tenemos ahí. Usmuchan. Ya sabéis que es la pre-evolución de Snorlax. Utiliza Agnesia. Va a subir su defensa especial. Con lo cual nosotros vamos a utilizar ataques físicos. Que esa defensa no la ha subido. Ahí está. 3 estrellas. Yo creo que sí. Que comparto la opinión de que va a ser que a partir del décimo turno van bajando las estrellas. Pokémon. Agua y vale. Confirmar. Es decir que podemos poner un sexto Pokémon en nuestro equipo. Y vamos a poner. Nos la ha puesto automáticamente. Nos ha puesto Squirtle. Tenemos agua y hielo. Fuego eléctrico. Normal volador y lucha. Vamos a dejarlos de momento tal como está. Lo que sí vamos a hacer es subir el nivel de Squirtle al máximo. Ahí está. Nivel 34. Nivel 34. Perfecto. Y vamos a continuar. Ya tenemos nuestros seis Pokémon en el equipo. Lo acabamos de ver en directo. Y aquí estamos contra el siguiente entrenador. Ya os digo. Ahora vamos a darle a la pestaña del modo aventura. Para que veáis las estrellas que llevamos. Y las que podemos reclamar. Machos contra machos. Vamos a dejarlo. Es un combate interesante. Le hemos pegado un buen estacazo. Lo más normal. Vale. Ese ataque es bastante interesante. Ha subido tanto su defensa como su ataque físico. De nuevo un Cadabra. Ahora no nos la vamos a jugar. Vamos a sacar simplemente. Vamos a sacar a Squirtle. Por ejemplo contra Cadabra. Cadabra sí que nos ha hecho bastante daño. Pero no nos ha hecho por ejemplo todo el daño que nos haría con. Perfecto. Va a caer. Es súper efectivo aparte de que es físico. Haunter también. Lo que pasa es que si Haunter es más rápido que nuestro Squirtle. Vamos a perder las tres estrellas. Aunque lleguemos al rayo confuso. No es demasiado grave. Vamos a ver si nuestro mordisco le da. Puño sombra. No nos hace demasiado. Le da nuestro mordisco. Va a caer. Perfecto. No nos hemos pegado a nosotros mismos. Un Krabi. Pues está claro. Vamos a sacar a Pikachu. Utiliza protección y fallo. Vamos a hacerle una Electroball. Una bola eléctrica. Y con eso es todo. Ganamos. Perfecto. No está nada mal. Global Water desbloqueado. Vale. Nos ha devuelto aquí. Pero vamos a ver la pestaña aventura. Ya que estamos aquí. Aquí está. Como veis ya podemos recibir el cofre de las cinco estrellas. Y podemos incluso ver cómo vamos con... Vale. Ya sería ir al gimnasio. Este va a ser el segundo gimnasio. Vamos a ir a ello. Así que vamos a darle hacia atrás. Y vamos a comenzar el segundo gimnasio. Que era el motivo del vídeo. Hemos desbloqueado un nuevo modo. Donde podemos obtener recompensas. Hemos desbloqueado el sexto Pokémon. Y hemos desbloqueado el modo de batalla contra otros jugadores. Pero en este vídeo donde nos vamos a centrar. Es en el segundo gimnasio. Y en próximos vídeos ya veremos tanto el modo de tal. Ya veremos cómo subir rápidamente de nivel. Y hasta qué nivel es aconsejable subir rápidamente. Eso también hay que decirlo. Y también veremos algunas otras cosillas. Que yo ya le vaya pillando a este juego. Y os la iré diciendo. Nos ha bajado el ataque. Se mágica. Vamos a hacerle... Vamos a seguir con el mismo ataque. Vale. 115. Nosotros esta vez lo hemos dejado. Vamos a hacerle... Vale. Perfecto. Va a caer. Veneno a tipo veneno. Con lo cual ya nuestros ataques no van a ser efectivo. Es tiempo de que luzca Pikachu. Vamos a ver. Supersónico. Confusión. Vamos a ver cómo se porta Pikachu. Vamos a hacerle un Impact Trueno. Debería haberle hecho una N al rival. El Impact Trueno no ha sido demasiado efectivo. La confusión desapareció perfecto. Sin llegar a tocarnos. Tres estrellitas. Más que suficiente. Ya os digo. Perdemos estrella a partir del turno 10. A partir del turno 10 nos quedamos. Vamos al siguiente. Estamos ya en el gimnasio. Vale. Nos quedaría después incluso la líder. Misty. Si queréis podéis poner primero... De hecho yo contra la líder sí lo voy a hacer. Voy a poner primero Pikachu. Ni qué decir de que Charmillion va a ser inútil. Casi inútil en este gimnasio. Tipo hielo. Vamos a darle. Tipo agua. Ah no. Pues es agua solo. Buena lección. Cambia a Slopock. Con lo cual yo voy a sacar a... Vamos a sacar a Squilter. Que tiene ventaja. Ya que es psíquico también. Vale. Algo nos ha hecho. Creo que nos dormiremos. Perfecto. Encima retrocede. Nos ha venido bastante bien. Como veis acaba de dormir ahí. A Squilter vamos a sacar a Glaceon. Entonces esperemos que no nos haga lo mismo. Ese ataque es muy bueno. Se recupera vida. Pues muy bien. Pues nosotros vamos a quitársela. Perfecto. El ataque de Glaceon. Confusión. Nos quita bastante poco. Pero nos confunde. Buena suerte la que ha tenido ahí. Y encima nos pegamos. Y ahora sí nos ha quitado bastante mal. Otra vez nos pegamos nosotros. Y nos está haciendo Papilla de Glaceon. Vamos a intentar acabar con este Slowpoke. Antes de que nos haga Papilla de Glaceon. Si nos pegamos nosotros. Tenemos vendida adoración. La confusión desapareció. Perfecto. Continuamos. Vamos a ver. No me la voy a jugar. Vamos a sacar a Pikachu. Creo que está dormido. Pero que se despierte. Pues no. Perfecto. Aguarrín. Aguarrín. Vale. No me la voy a jugar. Y le voy a hacer. Una bola eléctrica del tirón. Ahí está. Buen ataque. Eso. Recupera vida. Increíble. Bueno. Pues. Vamos a acabar el combate. Con un Impact Trueno. Perfectísimo. Y queda un Stardew. Pues. Ahí va. Otra bola eléctrica. Sin ningún problema. Como veis. Hemos pasado del turno. No hay tres estrellas. Eso se me había olvidado. Sinceramente. El turno. Y lo que sí vamos a hacer. Vamos a poner. Visto lo visto. Vamos a reemplazar. Vamos a ponerlo primero. Perfecto. Nos vamos hacia atrás. Y continuamos con el siguiente entrenador. Ahí vamos. Siguiente entrenador. Seder. Nosotros sacamos a Pikachu sí o sí. Y Impact Trueno. Cambia a Seder. Eso no lo esperaba. Un Jigglypuff por ahí. Vamos a cambiar. Vamos a sacar a Charmeleon. Puede que sí nos venga bien. Nos acaba de confundir a Charmeleon. Perfecto. En esta caza nos quedaría otro igual. Y sin que nos diéramos nosotros combo 4, combo 5. Vaya. Pues lo ha hecho al máximo. Ha hecho los 5 combos. Nos pegamos nosotros. Ahora estamos en un pequeño apuro. Jigglypuff se duerme. Nos regala dos turnos. A ver si se quita la confusión. Y le podemos pegar. Este turno es regalado. Al siguiente tampoco va a despertar. ¿Vale? Desaparece a confusión. Está dormido. No puede realizar los movimientos. Y vamos a terminar con unas quads. Yo creo que será suficiente. Perfecto. Turno 7. Nos ha retrasado bastante ese Jigglypuff. No lo esperaba. Cambiamos. Sacamos a Pikachu. No vamos a conseguir las 3 estrellas. Lo más lógico. Vamos a pasar del turno. Nos confunde. Vamos a hacer Electro. ¿Vale? Es que no nos la vamos a jugar si quiera. Ahí cae. Perfecto. Vamos a poner el siguiente. Estamos ya en el turno 9. Otro que va a caer con el... Oh, no. Estamos confusos. Eso no esperaba. Nos hemos pegado. Turno 11. Ya hemos perdido a 3 estrellas. Ataque rápido. Contra Pikachu. Pues menos mal. Lo ha paralizado. Aunque no ha caído. Pero ahora sí va a caer. Ataque rápido. Por si él iba a hacer un ataque rápido. Quédate en Trap Cool. Y vamos a hacerle un Electro Ball. Debería... Casi cae. Vamos a ver qué hace. ¿Vale? Estamos atrapados. No podemos escapar. Es decir, no podemos cambiar de Pokémon. Y encima nos va a ir quitando vida. Vamos. Perfecto. Va a caer. Turno 14. Con lo cual no vamos a conseguir las 3 estrellas. Ahí lo tenemos. Me he enredado demasiado. Y continuo. Vamos a ver cómo vamos. Deben quedar pocos entrenadores. ¿Vale? Recibimos el de 6 estrellas. Ese sí lo podemos recibir. Pues quedan bastantes. Quedan bastantes. Quedan bastantes entrenadores hasta llegar a Misty. Vamos a poner el siguiente. Cada uno de esos perdaños es un entrenador. ¿Vale? Cada uno de los perdaños que hemos visto en el modo aventura, como digo, pues es un entrenador. Con lo cual quedan unos cuantos otros. El loophole de primera. Vamos. No nos la va a mugar. Vamos a ir a conseguir las 3 estrellas del tirón. Perfecto. Cae fácilmente un Krabi. Pues también le vamos a hacer lo mismo. Debería caer. Protección. Vamos a desperdiciar un Electroval. Se ha protegido. Con lo cual, pues perdemos la ventajita de haberle... Hemos perdido un turno gracias a esa protección. No mola. Otra Electroval. No vamos a perder ni un solo turno. O vamos a intentarlo. Ahora sí. Un Tundershock. Un Impact Trueno. Tundershock. Va a caer. Xayduck. Pues otra Electroval. Es el último que queda. Tenemos 4 turnos para conseguir las 3 estrellas. Perfecto. Ahí está. Otro entrenador menos. Ya nos estamos acercando un poco más a Misty. Lo podéis consultar siempre. Como veis. Cada uno de los peldaños es un entrenador. O sea que quedan 3 entrenadores y Misty. Vamos al siguiente. Quedan 3 entrenadores y Misty. O sea que queda este entrenador. Otro más y Misty. Y conseguiríamos el segundo gimnasio. O espero conseguirlo. El As contra la manga es aquí. El As de la manga es aquí. El amigo. Este Pikachu que nos regalan el tercer día. No esperábamos Murchan. Eso no se hace. De igual. Tenemos 10 Electroval. Las repartimos bien. No voy ni a cambiar. Ahí saca otro Electroval. Y quedaría el último. Vamos a ver quién es. Perfecto. Un Shield. Pues otra Electroval. Y a ver si. Espero que no se. Agua. Se va a ir recuperando. Pero no va a haber piedad. Ahí está. Con Agua Rain se recupera. Pero no va a haber piedad. Ahí lo tenemos. Tranca. Fuera. Uno menos. Queda otro entrenador más y Misty. Según lo que más o menos he podido ver. Jesse James. Cómo no. Cómo no. Jesse James. Pues nada. Otra vez contra el Trim Rocket. Aparecen bastante aquí. No sé por qué. Les habremos caído bien o algo. Que aparecen bastante bien. Ahí tenemos a Coffin. Vamos a ver si el Electroval. Uy. Pues ahora va a hacer bastante poco el Electroval. Solo sabía yo que iba a ser poquísimo efectivo. Vamos a sacar a Charmeleon. Ya que nos viene bien. El Leapy Power nos va a dormir. No vamos a esperar ni a que nos lo despiertemos. Vamos a cambiar directamente. Vamos a sacar a Pidgeotto. Nos ha hecho perder ahí un turno. Vale. Vamos a hacerle ataque a la. Vale. Cae perfectísimo. Ese Coffin. No vamos a cambiar. Vamos a intentar aguantarle. Hace bastante poco. Nos va a envenenar. Nos va a envenenar. Le hemos hecho bastante poco. Vamos a intentar hacerle algo más. Vamos a sacar a Squirtle. Y es que tienen bastantes Pokémon. Creo. Nos envenena también a Squirtle de primera. Yo creo que se han pasado con este ataque de Coffin. Es que envenena siempre. Y aparte hace bastante daño. Yo creo que deberían compensarle un poquito más este ataque de Coffin. Como digo. Ahí está otro mordisco. Vamos a ver si resiste el Squirtle. Vale. No muere. Vamos a cambiarlo. No queremos perder. Los Pokémon. Ya sabemos que Charmeleon pues no lo ha dormido. Otro envenenado. Es que es una barbaridad. Es que envenena siempre. Es que 100% de envenenar es demasiado. Cae el Coffin. Pero el daño ya está hecho en el equipo. Ahí hemos perdido 108 de salud. Por toda la cara. Vamos a cambiar. Vamos a sacar a Pikachu. Protección que falla. Electro Val. Vamos a darle. Va a caer perfecto. Quedaría uno. Según mis cálculos. Headguns. Nos baja el ataque. Nos da igual. Pikachu se rige por el ataque especial. Queda uno más aparte del Headguns. Encima. Encima eso. Menos mal que atacamos nosotros primero. Y no le sirve. Otra vez. Menos mal que atacamos primero como digo. Vamos a acabar con un Impact Trueno. Y vamos a ver cuál es el último. Un Meow tipo normal. Pues vamos a quitar a Pikachu. Que puede recibir bastante daño de los ataques físicos de Meow. Vamos a ver cuál es el tipo de lucha. El tipo de lucha deberíamos tener ventaja. Perfecto. De un sol golpe. Pero turno 17. Con lo cual. Dos estrellas. Lógico y normal. A partir del turno 10. Dos estrellas. Aquí no hay ni trampa ni caractón. Aquí tenemos el último entrenador antes de Misty. Y por fin podríamos pasar al último gimnasio. Al último rival que sería Misty. Y poder completar este segundo gimnasio de Legend of Monster. Pokémon VS. Una gran copia de lo que serían los juegos de Pokémon. Bastante fiel a lo que serían las versiones que conocimos. Remontándonos a lo básico. Pues en Game Boy. Game Boy Advance. Ahora también en Nintendo DS. Son bastante fieles. Se protege Krabi. Nos hace perder aquí un turno bastante valioso. Vamos a hacerle una Electro Ball. Ahí cae. Perfecto. Goldin también debería caer. No creo que tenga protección. Kain. No está nada mal. Y nos quedaría Misty. A ver si puede ser ya este último gimnasio. Aquí lo tenemos. Jean Lider Misty. Ahí vemos que está otro jugador peleando, luchando contra Misty. Vamos a ver si conseguimos este segundo gimnasio. Sacamos a Pikachu de primera. Vamos a intentarlo con todas nuestras ganas de primera. Estar me lógico. Nivel 30. Aún así le hemos hecho bastante daño. Vamos a seguir con Electro Ball. Estar me se miminiza. Eso es lo que hace, ¿vale? Que sube la evasión. Es decir, que sube la probabilidad. Como acaba de pasar de que nuestros ataques falle. Rayo Burbuja. Bastante daño. La mitad de la vida. Mira que bestialidad. Vamos a hacerle un Kiss Attack. Deberíamos atacar primero. Y perfecto. Perfecto. Le quita los 80. No ha estado nada mal. Le quedan todavía bastantes Pokémon. Perfecto. Ese Starmie cae de primera. Lo cual es una buena noticia. Ese Goldin debería caer también de primera. El problema era ese pedazo Starmie. Saidak. No sé yo. No las tengas todas conmigo. De que caiga de primera. Vamos a rezar. Porque sí. Perfecto. Y solo queda uno para conquistar este segundo gimnasio. Llevarnos. Un Gyarados. Eso no lo esperaba. Le hemos hecho bastante daño. Lo importante era eso. Que no nos matara a nosotros de primera. Pero no hay ningún problema. Más porque Macho parece ser que su ataque tipo roca va a ser bastante efectivo. No nos mata de primera. Lo cual es bastante bueno. Porque nosotros sí lo vamos a matar de un solo golpe. Y aunque hemos perdido a Pikachu. Vamos a obtener dos estrellitas. Conseguimos pasarnos este gimnasio. Y ya podemos seguir avanzando en el modo lectura. Ya sabéis las estrellas que no habéis podido conseguir. Podéis conseguirlas más adelante. Cuando vuestro equipo sea un pelín más fuerte. O tengáis balenos. Ya sabéis. Esta medalla hace que suban las habilidades de nuestro Pokémon. Pokémon de tipo agua. En beige. Las podéis consultar. Las medallas que tenemos. Y veis lo que hace. ¿Vale? El daño. El daño que nos van a hacer los movimientos de tipo agua. A nosotros es de un 5% menos. Y nosotros haremos un 5% más. Y la de roca. ¿Vale? Lo mismo. El tipo roca. Pues nosotros haremos un 5% más. Y a nosotros nos harán un 5% menos. Y ya hemos conseguido pasar este segundo gimnasio. Bien. Pues vamos a dejar aquí. Este vídeo. De. Legend of Monster. Pokémon. Vs. Nos vemos en el siguiente vídeo.